¡Málmate! ¡Permí, papi, Dios mío! ¡Permí, papi, Dios mío! Porque tú tienes fuerza. Digo, sí me voy a retirar, pero sí, claro que me quiero retirar. Ya no he... Juan José Origel, a quien mejor conocemos como Pepillo Origel, lleva años, décadas, casi casi siglos dedicándose al periodismo de espectáculos. Desde su participación en radio, para luego formar parte del equipo de Ventaneando, el comunicador ha logrado obtener una gran proyección en el medio del entretenimiento. Después de haber salido del programa liderado por Pati Chapoy, Pepillo Origel brincó a Televisa. Él encabezó grandes proyectos como La Oreja y La Botana, haciendo también proyectos como entrevistador de actores, cantantes y otras figuras de la farándula. Pero al parecer, este trabajo ya le hartó. El periodista, nacido en León, Guanajuato, dio a conocer que muy pronto le dirá adiós a los reflectores. Pepillo Origel mencionó que este año 2022, de una vez por todas dejará la farándula, a pesar de que ya había tocado este tema anteriormente. Ahora sí, Pepillo dijo que ya no quiere saber absolutamente nada, ni de las cámaras ni de los micrófonos. Contador de profesión, por si no lo sabías, Pepillo Origel, de 74 años de edad, contó que tras más de cuatro décadas de labores consecutivas en medios de comunicación impresos y de televisión, ya está planeando su retiro. Pepillo Origel dio a conocer que esto lo hace, porque al parecer el medio ya cambió muchísimo y prácticamente lo desconoce ahora. El también empresario de la revista TV Notas dio a conocer lo siguiente con sus propias palabras. Ya decidí que 2022 es mi último año en los medios de comunicación y no, no será un retiro a medias, sino será total. Pepillo aseguró que ahora sí no importa la oferta laboral que le propongan, él seguirá muy firme tomando la decisión de dejar atrás su vida pública. Aún así, Pepillo dijo que se ponía muy triste al abandonar su programa llamado Con Permiso. Juan José Origel también comentó que él deja la industria, porque el espectáculo ha cambiado a tal grado que ahora ya no hay relaciones sinceras entre los famosos y la prensa, por lo que al parecer este estatus ha cambiado muchísimo a lo largo de los años. Pepillo Origel también agregó lo siguiente, El medio ya no es como antes, ahora hay mucha hipotecía en el ambiente y me arduo eso. Ahora ya no hay amistad, no hay cariño, la gente ha cambiado mucho. Antes decían que yo era el amigo de las estrellas, pero si ahora le hablo a 10 es mucho. Él agregó que él pasará un tiempo en Madrid, España, para después regresar a su natal León, Guanajuato. Él ahora busca mantenerse cercano a sus familiares, quienes aseguran son las únicas personas que lo han respaldado a lo largo de los años honestamente. El polémico conductor concluyó sus palabras diciendo, Me voy satisfecho de mi trabajo y de haberme colocado donde estuve. Estoy muy agradecido con el público que me mostró su cariño. Ahora sí puedo decir, misión cumplida. Por allá del 2020, Pepillo Origel había tocado ya este tema. Él al decir, ¿saben qué? Ya me voy. Muchísimos señalamientos le llegaron, casi casi indicándole, mejor ya vete, nadie te necesita. Algo que hizo que Pepillo se pusiera bastante triste. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.